Es nuestro lote premio. Hola amigos, saludos desde Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades. Hoy estamos de estreno y qué mejor que estrenarlo con un crossover Fiat 500X Tracking. ¿Es la versión común? No, es la versión Plus. El precio comercial promedio en el mercado es de $345,000 pesos. Pero nuestra subasta pública este 11 de mayo se encuentra con un precio de salida de $200,000 pesos. Así es, $200,000 pesos. Tiene techo panorámico, vestiduras y carrocería únicos en México. ¿Qué mejor que estrenar con este auto nuestra sección lote premium? 3, 2, 1, arrancamos. Precio y estilo, las dos almas, una metropolitana y otra cross. Son las perfectas compañeras para este increíble crossover Fiat 500X Tracking Plus. Para todos los gustos. Y lo mejor de todo, con un kilometraje de 6,384 y modelo 2016, este auto puede ser tuyo a un superprecio de salida de $200,000 pesos. Clase y personalidad son las que puedes obtener al manejarlo con un color rojo en la carrocería y detalles en cromo. Además de un diseño increíble en los rines que lo distinguen de las otras versiones. En el interior, a diferencia de las versiones Easy y Tracking, Fiat 500X Tracking Plus ofrece nuevas vestiduras en piel únicas, un quemacocos de doble panel, volante multifunciones y más. Además, fue nombrado como la novedad del año 2006 por la revista italiana Quattrorute, gracias a su propuesta de equipamiento y tecnología. Abróchate el cinturón, porque con sus 180 caballos de fuerza no querrás soltarlo. Fiat 500X añade navegación GPS y el prestigiado sistema de sonido Premium Beats Audio. Por si fuera poco, equipa la exclusiva cobertura 360 de Fiat, con un sistema de monitoreo de punto ciego, detección de ruta transversal de reversa, cámara trasera de asistencia de estacionamiento, sensores de estacionamiento y un sistema de monitoreo de presión de llantas. Este 11 de mayo tendrás la oportunidad de adquirir este fantástico crossover en nuestra gran subasta pública. A manejar se ha dicho, y recuerda, no lo vendas, subástalo. Además, esta unidad cuenta con servicios hechos en agencia de 5.000 kilómetros. Y lo mejor de todo, si tú nos liquidas la unidad el día de la subasta, te hacemos la entrega inmediata. Para mayor información pueden visitar la página www.todensubastas.com.mx Aprovechen esta oportunidad porque las bases están en 300 pesos. Esta es una de nuestras unidades del lote Premium.